¿Qué es el Montbatón y qué subgéneros hay? Quiero que me lo expliques. Bueno, yo no soy aquí analista de Montbatón ni nada, ¿eh? O sea, yo por lo que tengo entendido, es uno que conozco muy bien aquí en Los Ángeles, que se llama Dave Nada, y agarró un tema de Dutch, ¿sabes? El Dutch House. Sí, sí, sí. Los pitidos, el... Afrojack. Y a 128, agarró esta canción y la puso a 100 bpm. Y ya. Y ahí nació. Y claro, 128 con el ritmo House, si lo pasas a 100 o a 90, es el ritmo de reggaetón, montbatón, bueno, a lo que es ahora montbatón. El reggaetón es más 90, el montbatón es de 100 a 110. Y creo, o cuenta la leyenda, que él fue el primero que hizo eso. Y a partir de aquí, se empezaron a hacer ese tipo de electrónica a ritmo de House a 100 bpm o reggaetón a 100 bpm. Dentro del montbatón, pues, hay montbatón, montbacor, no lo sé, la verdad. Y el montbacor, ¿qué es la diferencia del montbatón? Es que eso a mí me parece súper interesante. A mí también, porque es que lo que más me cuesta hoy en día es poner los temas en un estilo. Porque es que hay tantos que es afrobeat, es... Yo me perdí. Brazilian funk, toda esta movida que yo me pierdo brutal. O sea, sinceramente me pierdo a la hora de ordenarlo. Cuando el beat cambia, o sea, el Brazil funk no es tunka tunka tunka, sino es tunka tunka. Y es muy difícil, es diferente, ¿no? O cuando cambia el bpm, lo que sea. Pero cuando es el mismo estilo, pero en vez de tener un base de House, tiene un base de Hardstyle o lo que sea, este ya, pues, es más difícil de diferenciar, ¿no? Porque después pasa de ser Base House a Future House o no sé. Es que yo, si vieses mis playlist en Rekordbox es Future House, que es lo que pondría lo que hacía Don Diablo, ¿vale? Luego tengo Future Progressive House. O sea, es un Don Diablo, para que la gente entienda, es Don Diablo un poquito más progresivo. O sea, lo digo así para que la gente lo entienda, ¿eh? O sea, luego Base House, Base Test House, Future Progressive Meródico, Future House Meródico, Future House Base, que es como, que no es Base House, pero tampoco es Future House. Y lo tengo puesto ahí, o sea, ya me invento nombres, yo. ¿Qué pasa? Que al final es lo que pasa, ¿no? Que la gente, para entenderse, se inventa un nombre para un tipo de House, ¿vale? Vamos a resumirlo, ¿vale? Para un tipo de House muy concreto que, pues, da respuesta a un sentimiento en la industria, ¿no? Y al final se acaban creando unos subgéneros que ahora mismo, a día de hoy, tenemos una liada brutal. Por eso te decía, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay entre Momba House? Hay Momba House, ¿ves? Ahora me he inventado uno. O no sé si existe. Mombatón y Mombacor, creo que has dicho. Y luego está, incluso lo hablé con Dani BPM, Terror Jungle, ¿no? Y cosas de estas que son un poco más duras, pero no sé si se comparan con el Mombatón, ya. Sí. No sé si... Bueno, son géneros distintos, pero... Vienen de ahí mismo, ¿no? Yo creo que he visto un comentario aquí, el chat, que dice, me mola o no. Yo soy más de este estilo, ¿eh? Sí, el comentario... Me gusta o no me gusta, y punto, ¿sabes? O sea, me da igual de qué género sea. Sí, sí. Me da igual. Yo es que tengo un poco de talk con eso. Porque al tenerlo que ordenar, como DJ... Hay que sacarlo, hay que sacarlo esto, porque, o sea, si a ti te gusta la nueva del Fisher, y estás en una sesión de Mombatón o Latin House o lo que sea, ¿no la vas a pinchar porque es Tech House? No. ¿O porque alguien te dijo que es otro estilo? No, no, no. No voy por ahí. Sino que a la hora de yo, cuando estoy pinchando, me gusta tener... O sea, esto si mi madre lo escucha, va a estar súper orgullosa de mí. Yo soy muy ordenado con la música. Soy muy ordenado. O sea, tengo un talk. Y me gusta yo entenderme, ¿eh? No quiere decir que a lo mejor ponga una canción Mombatón y para ti no sea Mombatón, Salvi. Pero a mí me gusta tenerlo muy bien ordenado. Soy muy estricto. Me lo miro mucho, me lo cuido mucho, le tengo mucho mimo. ¿Qué pasa? Que a mí, cuando nacen estilos nuevos y ya veo que no me encajan en una playlist y tengo que crear una nueva porque tengo un talk, porque soy así, soy así de gilipollas, pues me toca los huevos. Me toca los huevos. A ver, a ver, estás hablando con una persona que entra a internet y se descarga sus temas porque no los encuentro en mi ordenador. Pues tío, ahí tú y yo hacemos un back to back y no me quedo calvo porque ya es tarde. Pero a mí eso me pone los nervios. O sea, necesito ver el pendrive bien ordenadito con tus categorías, que quizás luego yo entro en tu pen y no entiendo nada. Pero a mí los géneros... El pendrive sí, me lo ordeno bien y tengo mis playlists y normalmente, como yo no soy un DJ de seis horas, digamos, en una discoteca, soy un DJ que normalmente va de invitado y pues estoy una hora. Pero de fiesta sí, ¿eh? Ah, la verdad. Fiesta sí, lo que quieras. Pues entonces pues tengo incluso mis playlists en plan de con el nombre de la discoteca y lo que voy a hacer. A veces son mi sesión modificada, depende del sitio, lo que sea. Pero eso me pasa mucho que, por ejemplo, del tema de Tócame, ¿vale? Yo en mi ordenador no lo tengo como Tócame. Mi ordenador se llama House Tribal con vocal de Yuli, Abril no sé qué, ¿me entiendes o no? Tres copas de vodka. Sí, o el proyecto bueno, final, ok, ¿sabes? Esos son mis títulos que tengo yo y a veces yo los mando así y después Zach o quien se encargue de organizar la música le pone los nombres y tal y yo a veces no tengo ni el MP3 con la portada y tal porque yo tengo el máster original y pues a veces me busco mis proyectos. En DJ City o alguna web. Los descargas con emule, tío, que fuerte me parece eso, Salvi, tío. No, con emule no.